ah 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 hola pues Amba como ve a la negrita, su negrita, subiéndole al pinche toro que se rompa, que se la rompa la mitad, échale A Pa, como ve, cayó la red, A Paire, ahí cayó, jajaja cayó la red, no que no caía Amá, nomás para que vea su negra, y ya se la rompió Mi yerno se va a subir con su amigo de Nena, de Kika y de Stephanie van a subir al toro le van a dar al toro y échenle amigos, échenle a ver si pueden échenle, denle gas más rápido dice dice Elías no puede con el toro viene Elías Elías jajaja ¡Suscríbete al canal!